¿Quién es la señora de los cielos? Aquí metían a todo el encamado. Ahora ya sabes dónde está el velo, traes otro relejo de tu cargo. ¡Casillas! ¡Extracción! ¡Vámonos! ¡Casillas, espere! Quiero una entrevista más planeada. ¡Ey, ustedes! ¿Cómo están? Es mejor que se vayan. ¿Cuento con ustedes para vengarme, Casillas, sí o no? Yo ya le conseguí una persona para que se saque la rabia. Tengo orden expresa para encargarme de todas las exportaciones de Colombia a través de Venezuela. ¿Sabes por qué me bajé del avión? Me salvó la necesidad de estar contigo, papá. La que te dejó ir anoche fui yo. Soy agente especial de la DEA. ¿Qué ch... ¿Qué estás diciendo, Pedro? Lo que oíste. Llegué a ti como agente encubierta. Trabajo para la DEA. A ver, ¿pero qué mamada es esta? ¿Tú crees que esto es un juego o qué? Espérate, Rutila. Si estoy aquí frente a ti, frente a ustedes, es porque vengo a proponerte algo, Aurelio. Estoy dispuesta a trabajar como una doble agente. Tú decides. Hay alguien vivo, ¡rápido, entren! Hay que sacarlo, ¡rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, hay que llevarlo, ¡rápido! ¡Rápido, rápido, hay que llevarlo, ¡rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Dígame usted, ¿qué tengo que hacer para que usted piense mejor las cosas? ¿Qué tiene que hacer? Nada, mi amor. Aquí estamos, aquí todos, entre todos. Podemos como pensar, si me entiende, lluvia de ideas, que llaman. Ya. ¿Y eso como por qué? ¿Por qué qué? No sé. ¿Será porque Casillas apareció ayer en Televisora Nacional? Yo creo que tengo que hasta felicitarlo, porque usted es bien famoso por ahí en la tierra de los charros. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que qué hablo? ¿Qué? ¿Aquí nadie sabe? Pues sí, desmintió al mismísimo presidente y, por supuesto, confirmó todos los rumores de que él estaba vivo. ¿Qué tal? Eso y de pasadita, que le echó a usted todo el carro del atentado que había tenido él y su familia. Ya estás mucho, güey. ¿Qué es en serio que aquí nadie sabía nada? ¿Y entonces, señores, ahora está la fuente de inteligencia? ¿Eh? Pues sí, Leandro, su nombre, su apellido está en todo el planeta. Todo el mundo te conoce. Estoy desnudándome ante ti, Aurelio. Tú eliges si creerme o no. Definitivamente que traes un imán de locas, apá. Te consigues a cada enemiga. No te equivoques, Rútila. No soy tu enemiga, Aurelio, ni quiero serlo jamás. Hasta ahora no he dado información sobre ti, ni sobre tu familia, ni tus casas de seguridad. Nada. No, pues en ese caso, entonces hay que sacar el tequila para celebrar y agradecerte, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que somos ped... ¿Te acuerdas cuando estábamos en el rancho echando bala? Yo te vi muy bien con la pistola, moviéndote con facilidad, con mucha seguridad. Esas ped... ¿Qué te enseñan en la DEA? Y te pregunté. Y tú me echaste mentiras. No, no te mentí, Aurelio. Soy de la sierra de Sinaloa. Desde chiquita que me enseñaron a utilizar las armas. Aparte, ¿qué querías? Nos estaban disparando, nos estaban persiguiendo y lo único que yo podía pensar era en salvar nuestras vidas. No había tiempo para platicar. Pues sí, resultaste buena para los... ¿Y por qué chico yo te tengo que querer, eh? Porque me estoy jugando la vida viniéndote a decir esto. No tendría por qué hacerlo. Pero es lo que siento. Nadie, nadie en la agencia, ni siquiera Colón, sabe en lo implicada que estoy contigo para ofrecerte esto. Pues usted, no más díganos si no tiene ninguna objeción en que participen los mexicanos. Pero bueno, eso es pasado. Eso vamos a voltear la página y ya vamos a... No, dicho, lo que le quiero decir es que si hay que trabajar de nuevo, pues se trabaja, ¿cierto? Ay, lo que necesita, don Leandro. Usted sabe que sean hombres o sea dinero. Usted solo pida que el secretariado está dispuesto a ayudarlo siempre. Dios es mío. Dios es, y muchas gracias. Pero bueno, el caso es que la idea es irme para el sur, ¿sí me entiende? Pero bien para el sur. Y ahí puedes armar, pues, buen perico. Armar un perico lindo. Así como, como dice usted. Es cama de pescado, señor. Es cama de pescado. Y ahí, pues, con una ruta, ¿cierto? Traerlo para acá. Y de ahí, a la hermana República, aquí de la niña. República, don Leandro, que sabe que le apoyen todo lo que necesite. Es más, de más está decirle que cuenta con varios laboratorios allá en el sur para, para como los quiera usar. Solo es cuestión de que evalúe el panorama y, pues, me deje saber como para cuándo arrancar. ¿Eh? No, a mí me gusta mucho escuchar eso de su parte. Es que hay que dejar los rincores a un lado, ¿no? Como para traer cosas buenas, cosas productivas. Pues, nada, dígame usted, ¿cuándo está listo? Y, pues, me le doy una pasadita por allá en el sur para, para visitarlo. De verdad, mami. Claro. De verdad, mami, usted me irá a visitar. Completamente. Pues, mi amor, solamente es que me avises. Yo, yo ya de verdad la, la recibo como una reina, mi amor. Gracias. Como una reina total. Gracias. Te estoy ofreciendo ser tus ojos y tus oídos dentro de la organización. necesitas aliados ahora que te fuiste contra el presidente. La orden ya está dada, Aurelio. Vienen por ti. Pero eso sí tiene razón, apá. Conozco a Omar y con lo acomplejado que es nuestro presidentito, no se va a quedar con los brazos cruzados después de la humillada que le diste. Chetarrero. Llévetela. Dame al menos la oportunidad de demostrarte lo que quiero y puedo hacer por ti, Aurelio. Que no me escucharon. ¡Llévesela! ¡Tranquilo, tranquilo! No te vendí, Aurelio. Pude haberte entregado ahí en la calle y no lo hice. No es necesario que me mates. No lo hagas. Señores, ya saben lo que les pasa a las traidoras como estas, a los sapos como este. Llévensela, pero no la maten que todavía tengo que hablar con ella. después de la miliana creí que habías aprendido, papá, pero ya vio que no. ¿Que no la checaste antes de revolcarte con ella? Fue mi... leñas. ¿Cómo está Luis Noel? Pues, se lo veo muy mal de ánimos. Ahorita se quedó dormido, pero, pues, no está bien. Aida, todavía existe el chatarrero. ¿Cómo ha durado? ¿Y esa mujer quién es, eh? La nueva mujer del patrón. ¿Y por qué no saluda a la sueta? ¿Quién sabe, señora? Buenos días, doña Alba. Buenos días, chatarrero. Hacía mucho que no te veía. Desde tus tiempos con el feyo Aguilera. Oye, ¿qué tanto enjuagues se traen con esa mujer, eh? Ah, pues, es que el patrón nos mandó que la guardáramos. Y a ti se te va a armar ahorita porque dice que no la checaste bien. ¿Te vienes conmigo? Con permiso. Paz. John Navarro, ¿qué pasa? Just speak in Spanish, Colón. I know you'd rather speak in Spanish. Ya te diste cuenta. ¿Cómo estás? Pues, consternado por lo que está pasando en tu país. Hasta nuestro presidente está en shock. ¿Quieres saber qué está pasando en México que un muerto sale en cadena nacional amenazando a la DEA? Dice que si hubiera empezado el muro se desentendería, pero esto, esto lo siente como una afrenta. Pues, ya tenemos una infiltrada en las propias filas de Aurelio Casillas. Sí, pero tú y yo tenemos que hablar personalmente. Voy a ir a verte. Necesito estar completamente enterado de cuál es la situación. Ok. Me va a dar gusto verte. A mí también. Nos debemos unos tequilas. Para cómo están las cosas, más bien sería una botella. Tema de la detención de Carlos Categui. Podemos hablar con ella, señor. Que nos ayude con el operativo de búsqueda de Casillas. Pero dejarla en libertad. ¿Alguna otra idea tan genial como esta, Castillo? Todos coincidimos en eso, señor presidente. Pero me parece que nos estamos desviando. El problema que tenemos acá no es que ella lo haya entrevistado, sino que él haya aparecido ante millones de personas haciéndonos el asmerreír del mundo. ¿Usted sabía que eso podía ocurrir, señor? ¿Que Casillas estaba vivo? Esa es la verdadera pregunta, señor presidente. Pues, por supuesto que sabía que estaba vivo, car... Si esa es una herencia que me dejaron los gobiernos anteriores. Un error que ni la DEA ni el Departamento del Estado Americano ni el Estado Mayor ni las agencias que usted tiene a su cargo como secretario de Seguridad pudieron admitir que querían que yo lo admitiera. No sean ingenuos, parecen nuevos, chico de madre. El mundo no empieza donde termina su olfato de esa hueso chafa que no sirve, Castillo. Yo no estoy aquí para juzgar su gestión, señor. Y no para apoyarle en todo lo que necesite. Y entiendo perfectamente su ofuscación. Pero cuando se toma una decisión es necesario tener cabeza fría. Ay, ¿cómo quieres que tenga la cabeza fría después de lo que acaba de hacer el malnacido de Casillas? ¿Eh? Caminas, ¿has sabido algo de los del secretariado? Todavía nada, patrón. Madre, voy a tener que hablar directamente con Raúl Castro. ¿Para qué le ponga unos picos corrones a sus chalanes esos? Especialmente el per... ese que tiene en Venezuela. Ah, ese compa. Eh, ahí sigue en el poder chico de la gente. Hijos de la chico, hombre. Antes de hacer negocios con Oscar, ¿prefieso hacer negocios con el carañón? ¿Has sabido algo de él? Sí, patrón. Yo le estoy consiguiendo datos de ese compita. Bueno, en cuanto nos pongamos en contacto con él, vamos a averiguar quién estaba a cargo de las minas de Coltán. Y ahí vamos a ver qué pasó con el Super Javi. Eso te lo prometo, mija. ya va, ya va. Ya va, con cuidado. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la pierna. Tranquilo. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, despacio. Ahí está. Ya. Tranquilo. Tranquilo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Mi hija fue ya que cayó del cielo. Un accidente aéreo. Se iba a quemar. Yo decidí echarle fuego antes de llamar a las autoridades. Bueno, bastante insensato para lo que sirve el ejército. No, tranquilo. No, no. Tranquilo, estamos tratando de ayudarte. Está muy mal. Vamos a tener que llevarlo a nosotros. No, mamá, no da tiempo. Está muy lejos. Está muy débil, pero no se nos puede morir. Vamos a tener que canalizarlo. Luqui, necesito que me prepares todos los instrumentos para la cirugía, ¿sí? Sí, sí, doctora. Ya va. Ahorita vengo. ¿Te quedas con él? Sí. Ok. Ahí está, todo bien. Tranquilo. Respira. Respira, respira, que te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar. Respira. Pues, ¿qué les digo? La idea es comunicarme con ustedes cuando pues ya todo esté hecho, ¿cierto? Y lleves unos hombres, don Leandro. Yo tengo bastantes y aunque desmovilizados todos, están armados hasta las muelas. Pues sí, hay que darle trabajo a toda esa gente que es Sada y convencer a Lenoff que no manche su campaña con esas amistades. Los hombres estarían a su mando sin que los relacionaran con nosotros ni con el secretariado. Lo que sí estaría es entrevistarme y con el camaralio o no antes de que sea presidente. Si consigues esta entrevista, pues vamos los dos. Ah, no, tranquila, mija, cuente con eso. Susanita, mi amor, venga, mami, venga, rápido, rápido, mamita. Despídase aquí de los niños. Vaya, mami, despídase. Eso muy bien, despídase aquí del otro. Encantado. Eso es, mi amor. Cuídalo mucho, que se ve que te quiere. Disculpen. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hablo de Olero Casillas. ¿Te suena? Claro, ¿cómo no me va a sonar? El mismísimo señor de los cielos y ahora que está bien famoso que salió en televisión más. Ah, ¿cómo ocurren los chismes, hombre? Pero bueno, ese es otro guateque. Oye, pues voy a andar allá por la Sierra de Perijá y quería saber si andas por Colombia porque quiero hablar contigo de unos asuntos de merca como la béisbol. Sí, 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 yo estoy bien cerca. Eso, véngase que aquí conversamos. Usted arregle sus asuntos, yo le mando las coordenadas y de una vez, pues, para que usted sepa de verdad cómo se está moviendo el maní aquí. R. Yo creo que dentro de todo no es tan terrible lo que pasó. Digo, algún beneficio se podría sacar de la aparición tan fugaz de Casillas en la televisión, ¿no? ¿A qué se refiere, Castillo? Que ahora podemos actuar con más libertad, podemos actuar bajo distintos frentes, simplemente podemos ofrecer una recompensa que le parezca atractiva a cualquiera, por ejemplo. A ver, señores, continúo esta reunión únicamente con Castillo. Gracias por venir. Muy buena junta, señor presidente, pero le recomiendo que piense en la periodista. ¿No le conviene? Sí, yo había dolero. Lo voy a pensar. Gracias. ¿Las acompañas, Mayra, por favor? Tú también quédate, Jaime. Pues, don Leandro, yo mentiras a usted no le tengo que decir era Aurelio Casillas. Viene para Colombia. Y yo tengo que felicitarlo, Leandro. Sabe cómo controlarse y eso me agrada. Claro que sí, claro que sí. Yo me controlo bien, yo, pues, yo sí, si prometo algo yo lo cumplo, ¿cierto? Nombre, palabra. Así es. Ahora sí que vamos a tener buenas noticias para nuestros jefes. Me sorprende cómo estás manejando a esta gente. Yo siempre llego donde tenga que llegar para obtener resultados. Eso fue lo que me enseñaron tus compañeros de la G2. Ahora, si me disculpas, tengo mucho que hacer. Esturis, no quiero que me pierdas de vista a casa sola. No confío para nada en ese tipo. Sí, mi coronela. Castillo, te prohíbo que me vuelvas a contradecir en una junta de gabinete. ¿Me oíste? Señor, si usted lo que quiere es que yo me quede callado y que no me exprese, entonces lo mejor es que me destituya. No, bueno, si ganas no me faltan, pero ahorita no me puedo dar el lujo de quedarme sin secretario de seguridad. Cualquier movimiento podría levantar suspicacias y no estoy para eso. Entonces, manténgase abierto a otras posibilidades, señor, y permítame hacer mi trabajo. ¿Tu trabajo? ¿De qué me estás hablando? ¿Eh? ¿Dónde está Casillas? ¿Qué ha pasado con los colombianos? ¿Por qué no hay registro de ellos ingresando al país? Los colombianos entran en aviones privados, señor. Burlan los radares. Lo aprendieron de Casillas, por cierto. Es un hecho que necesitamos más tecnología, señor. Lo que dice Castillo me parece bastante razonable. Este país es bastante grande y habría que tener un poco más de control sobre las fronteras. De hecho, hay unos proyectos de compra que se quedaron detenidos. Podríamos abrir una investigación y continuarlo. ¿No? Don Garañón, de verdad qué alegría haber compartido con usted este momento y pues aprovechemos que estamos aquí en la intimidad para hablar una cosita, ¿cierto? Sí, yo me imagino que si usted lo que me quiere hablar es de Aurelio Casillas, ¿cierto? Pues, ¿para qué le voy a decir que no? Sí, sí. Vea, es que todo este asunto yo sé que tiene que ver con lo de las minas estas de Super Javi. ¿Sí me entienden, amigo? Y yo sé que Super Javi y Aurelio son socios y yo me preguntaba si de pronto usted a mí me puede prestar a sus hombres como para yo ir a donde Aurelio y romperle el culo ese malparido, hermano, que me reventó mi casa, me reventó mi pueblo, está gonorrea, ¿sí me entienden, amigo? Entonces queda un arañón ¿va o no va? Esta es mi guerra y yo lo voy a pelear. El Señor de los Cielos Nueva temporada martes 8 de mayo a las 19 centro por Telemundo